Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Me tiendan hasta las piernas Y el corazón igual Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Bidi-bidi-bidi-bam-bam Bidi-bidi-bam-bam Bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bam-bam Cuando escuches la canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así Me canta así Cada vez que lo veo pasar Oh no, 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 no Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar Así, así Hey, y'all give it up for Gina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!